Estamos llegando a la vuelta del parque, a la orilla de Yad. Amigos, así me quedo mi blusita. Me gusta como me quedo. ¿Qué se iba a caer o qué? ¿Y ya se siente el frío, no? Oh, sí, pero no mucho. Yo quiero mandar un saludo a mi amiguito, que se llama Juan Camilo. A ver, Juan Camilo. Hola, Juan. Duro, mi amor. Hola, Juan. Hola, Juan Camilo, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola, Melina. Hola, Melina. Me. Me. Li. Li. Na. Melina. 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 Hola, Melina, ¿cómo estás? Hola, Melina, ¿cómo estás? ¡Ay, qué finada! Ok, dice, bye bye, Melina, te mando besos. Bye bye, Melina, le besos. Mándale besos a Melina, pues. Mua. Mua. ¿Estás bien? Mua. Bye, Melina. Hola, Carolina. Hola. Hola. Carolina. Carolina. Saludos, Carolina. Saludos, Carolina. Te mando besitos. Besitos. Mándale besos a Carol. Mua. Ay, qué linda. Bye, Carol. Bye, Carol. Bye, Carol. Foto vivo. Vinimos a este parque, amigos, que está muy bonito, aunque nos decidimos muy tarde. Ya está muy fresco. Hola. 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 Es el saludo de Sofía. Es el saludo de Sofía. Oye, le hizo falta una bebé a Sofía ahí. Andamos. Si quieres parar, vas de otra manera. Hey, mami. No le importa. Mami, vamos a ir a la bebé. Subete, bebé. Subete, bebé. Subete, mami. Subete, mami. Subete. No, no va a querer. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No va a querer. Sí, sí, sí. No va a querer. ¿Ya, mami? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Abrigo. Yo me traído a Sofía un regalo que nos dio una amiga para el cumpleaños, pero que nos vino. Pues se... ¿Qué es esto? Sí. Sácalo, sácalo. Con cuidado. Be careful, because they're your baby. No, sácalo. Kick it out, play with it. ¿Qué haces? Con cuidado, que se le cae la peluca. ¿Tiene cago? ¿Tiene cago? Es el chum. No, no chum. Sofía. ¿Te gusta? ¡Oh, sí que dress! ¿Te gusta Elsa? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Ey! Agárralo, cárgalo. Es que Elsa saca un calcio. Si no, no quiero a tu bebé, yo quiero a tu bebé. Y trajimos aquí a Sofía para que... Sí, nos esperó. Sí, está bonito. Para que abriera su regalo y ya se siente muy frío también, como que ya nos vamos a ir. Pero el pelito va dentro de las orejitas, ¿no? Sofía, vamos allá. Vamos allá, al agua. Vamos al agua. ¿Ah? Oh, en el hueso es un círculo. ¿No? Los huesos son círculo. Ah, ven con papá para que vayamos allá. Ah, ven con papá para que vayamos allá. Sí, sí, sí. Muy rápido, muy rápido, muy rápido, y curioso, ajá, ocho, Sofía, espera, se ve bien bonito, ¿verdad que sí? Oh, yes, perfecto, ese pobre piensa que va a pescar, va a pescar de un resfriazo. ¡Puerte hueso! ¿Qué hace? ¡Vamos! Ahorita vamos para allá, ¿vale? No, mañana. ¿A dónde? ¡Ay, qué bonito! Va con su novia, ¿no? Ajá, vamos a ver, les voy a enseñar estas parejas de enamorados, encontramos aquí creo que son novios o esposos salvo por el estilo, ahí van, ahí van no se quieren dejar grabar pero voy a grabar si los vieron si se me vuelve a golpear la niña a bicicleta no va a estar bien porque hasta se le ve rojita la pierna es que es ella bebé, súbete mira, ya no quiere la chamba bebé, súbete una vez en este lago estaba lleno de hielo y Anaí se paró y se hundió bueno, la casé del pelo, si no nunca lo hubieran conocido, gracias a Dios que lo salvé, pero estuvo bien horrible la experiencia, Anaí quedó traumada ¿te acuerdas cuando se nos fue en el pedazo de hielo? en serio, en serio miren amigos, infancia frustrada le llamo yo a eso ella no la quiere, ella tampoco hay que aprovechar ok nunca me acuerdo me veo bien blanca, parece que me eché harina pero no, de verdad que no no, sí mami, no te mire blanca yo estoy más blanca que ti yo estoy la güera de esta familia ok no, soy el boy no, soy el boy no, soy el boy no, soy el niño voy a subir mami, no te mire no te mire no te mire no te mire yo por qué no te mire yo por qué no te mire ese es el mío, es tuyo Cuidado, 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 no vayas más allá que esas piedras se pueden revelar y los pies se va a dañar. No, no te confió. A ver, les tomo una foto. A ver, avísenme. 1, 2, 3. Ahora vamos a dar la vuelta por allá. 1, 2, 3. Mira esa panchita, hasta como me dan ganas de temernos hombre y venir a sentarme aquí. Yo soy tu novio, wey. Usted no me invitas a nada. Mi creña de Amanda Miguel. Él me mintió. Unos muros. Unos muros para la sopa. A ver, suémente mami, suémente. No. Voy a ir por ti. Por favor. Están llegando a la puerta del parque, a la vía de las carreteras. ¿Qué hacen? No, no, no. Nunca se ve de una foto. Oh, my God, Rosi, qué abuso. y la espalda las espales luchas no quiero la espalda la espalda ¿a la espalda? ¿a la espalda? no, para la foto mamá No hay, no hay, no hay, está roto el botón. ¿No hay? ¿Tú ya está roto? No, 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 no. Ahí vienen dos muchachos en bicicleta, Sofía, a esta orilla, Sofía. Porque ya la noche cabe de entrada, ¿no? Amigos, así me quedo mi blusa. me gusta como me quedo de enfrente porque traigo chorcitos no me gusta el estilo de atrás pero a la vez está bien porque me tapa pues soy una señora y así me quedo así me gusta y me la puse con esas sandalias porque ya no hay algo ni con que sandalias ponérmela